Son las tres horas con 20 minutos, estamos de retorno, hablamos ahora acerca de las elecciones primarias. Los resultados de este hecho histórico para el país se desarrolló por primera vez y ya se han dado a conocer a través del sistema rápido de conteo que tiene el Tribunal Supremo Electoral resultados preliminares. Recordemos que tienen siete días para presentar de manera oficial los resultados de estas elecciones primarias. Sin embargo, los datos actualizados al momento desde la página oficial del Tribunal Supremo Electoral se la presentamos a continuación. Vamos, resultados preliminares de las elecciones de este domingo. La Alianza Bolivia dice no votos válidos, 14.189, participación en 6.70%. Revisamos el siguiente cuadro, Comunidad Ciudadana, votos válidos, 3.951 votos, la participación del 5.68%. Frente para la victoria de Israel Rodríguez y Ariel Hurtado, votos válidos, 1.001 votos, participación en porcentaje 5.83%. Revisamos el movimiento al socialismo, el conteo actualizado hasta esta hora, votos válidos, 359.057 votos, la participación del 40.45%. El movimiento nacionalista revolucionario de Virginia Olema y Fernando Antoja, votos válidos, 3.404, participación 7.76% de su militancia. Seguimos, movimiento tercer sistema de Félix Bazzi y Lucila Mendieta, votos válidos, 4.488 votos, participación de la militancia 7.01%. Seguimos revisando, Partido de Acción Nacional Boliviano Pambol, Rutnina y Leopoldo Chuy, votos válidos, 1.985, participación 3.69%. Partido Demócrata Cristiano, Jaime Pazamora y Paola Barriga, votos válidos, 6.85, una participación del 4.24%. Unidad Cívica Solidaridad, votos válidos, 1.171, la participación del 4.59%, datos actualizados a través del sistema que tiene el Tribunal Supremo Electoral. ¿Quiere conocer las repercusiones sobre las elecciones primarias que se desarrollaron por primera vez en nuestro país, acá en La Paz? Veamos. Ayer fue un acto democrático voluntario y quienes entendieron que el voto en el ámbito de participación protagónico de partidos políticos es importante, han participado. Las elecciones primarias del pasado 27 de enero fueron una votación en la que participaron nueve partidos políticos, con la peculiaridad de que cada uno tuvo un solo candidato en carrera, en un proceso inédito en Bolivia que se sumó a los países del mundo que eligen a sus binomios presidenciales por el voto popular. El movimiento al socialismo tuvo una participación del 40% de la militancia, que llegaba a 998 mil militantes habilitados. No tenemos por qué tomar represales contra nadie, sino más bien probablemente a futuro exhortaremos y exhortamos a través de ustedes a la madurez política, porque estos temas es importante participar, profundizar, inclusive mejorar en adelante, porque es una primera experiencia que ha vivido nuestro Estado plurinacional de Bolivia. El proceso electoral fue duramente criticado debido a la existencia de candidaturas únicas, solo bastaba un voto para su validación de cara a las elecciones generales de octubre. Hubo partidos de la oposición que no lograron ni el 6% de participación de su militancia, pero la crítica se centró en el movimiento al socialismo. Es a todas luces una nueva derrota política y electoral del oficialismo, y tiene un efecto necesariamente contundente en contra del MAS. Y este efecto es el siguiente. El MAS, este 27 de enero, en esta ficción de primarias, incluso ha perdido su núcleo duro. Esa gente que, por supuesto, nos solidarizamos con los funcionarios públicos, porque son forzados y chantajeados a partir de su pega, a partir de su trabajo, y que obviamente lo tienen que hacer obligatoriamente. Se han denunciado inclusive hechos en los que había aplicaciones para controlarlos. El más preocupado por este escenario de las primarias debería ser el movimiento al socialismo, porque, aclara señas, se ha visto que gobernaciones, gobiernos municipales y el aparato estatal, dentro de un ámbito de funcionarios públicos, han coercionado para que los militantes obligados, inscritos en el partido político del MAS, sean coercionados para que vayan a emitir el voto del militante a favor del MAS. Y el MAS ha muerto, por lo tanto, hemos hecho una quema simbólica de la bandera del MAS, porque el MAS ya no existe. ¿Qué debía hacer ahora Evo y Álvaro? Denunciar a su candidatura y dar pie que otros se postulen por el movimiento al socialismo. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Evo Morales agradeció a los militantes del MAS que acudieron a las urnas a votar en las inéditas elecciones primarias, requisito indispensable para participar en las elecciones generales de octubre. Para nosotros es un desafío, sabemos que es una primera experiencia en Bolivia y si revisamos la experiencia de los países vecinos que desarrollan primarias con las características que se tienen, sin sanciones, sin otros aspectos, por supuesto que en ningún país han sacado el porcentaje que se esperaba. Sin embargo, esto seguramente va a ser un tema que, por supuesto, tenemos que analizar, tenemos que revisar. Gracias por ver el video.